Hola, espero que estén súper bien, hoy día les traigo un video que pretendo que sea cortito, va a ser súper light Súper así como relajadito Porque terminé de leer el rescándalo y quería hacer un review Por supuesto ya lo había metido en su bolsita, se me había olvidado que quería hacer esto, pero ya está No sé cuándo van a terminar de construir al lado, pero bueno, el resplandor Ya lo terminé de leer y quería meterme en el mundillo de los reviews del libro y simplemente decir qué me pareció y así Y he visto algunas personas que hacen como análisis súper así como que wow y como que se mete mucho Como en los contextos y lo que dice entre líneas y cosas así Yo como que no soy tan intelectual Entonces como que lo mío va a ser sencillito, básicamente una opinión subjetiva de por qué me gustó o no un libro Así que empecemos con la primera review del canal El resplandor Miren, ya había visto primero la película Obviamente sabía que me iba a gustar mucho más el libro porque la película no me gustó Y sí, el libro me gustó mucho Primero siento que es un libro que sí se lee rápido a pesar de que tiene bastante contexto En cuanto a cosas que pasan en el hotel, a descripciones del lugar, del exterior y cosas así Pero es que son súper necesarias Siento que hubo algunos capítulos en los que sí como que Como que los leí más lento así como que me demoré un poco más Pero siento que toda la información era bastante necesaria como para entender la totalidad de la historia No sé si esto es spoiler o no Pero siento que como que todos los cabos de todas las cosas que pasaron en el overlook Y de los personajes, etc. están súper bien adentrados en la historia O sea, no te dan así como un full información detallado así de lo que pasó Pero te dan lo suficiente como para entender Lo único que me parece un poco no tan explicado Fue la parte de la zona infantil y los cetos Pero... Ah Ok El mazo Vienen por mí Ya Y... Pero fue como la única cosilla Porque aparte igual las escenas que ocurren ahí son muy buenas Dos de por qué me gustó Las escenas son muy buenas Es que me gustaron mucho las descripciones como de las escenas de perro El terror me gustan mucho Los personajes me gustaron mucho Dani como que muy amado, muy amado Y como el desarrollo de ese personaje me gustó mucho Me dio mucha pena al final la verdad Eh... Haloran Uff Haloran No sé por qué me gustó tanto ese personaje así en verdad No aparece tanto O sea, sí, es un personaje súper importante Pero en el transcurso del desarrollo en verdad Como que se basa más en la familia Pero me gustó mucho ese personaje Siento que es un buen personaje Y finalmente como personaje El overlook en sí Como villano Como fuerza Del mal Siento que Es muy completa Y es muy... Es muy buena Así que me gusta mucho Es que aparte Yo creo mucho en esto de que Las cosas que pasan en un lugar Dejan cierta energía Ya sea positiva o negativa Entonces como que todo me hacía mucho sentido Obviamente dentro de la fantasía Que es el resplendor No una obra de ficción Entonces me gustó mucho ese detalle Y todo esto de El esplendor El resplendor De las personas Que sería como esta especie de presentimiento Que algunos pueden tener Más o menos desarrollado Eh... Se me hace súper bonito Como que siento que Dentro de todo Que es un libro de De error ¿No? Que debería asustarte Siento que tenía como Pequeños Textos Pequeñas No sé si decir como Enseñanzas Pero reflexiones Súper bonitas Eso me gustó bastante Wendy me cae muy bien Es que Siento que Wendy No hace tanto Pero es que Como que Me cae muy bien Wendy Ya que es un personaje Que no me gusta tanto Pero es porque siento que Si yo lo conociera en persona Sería una persona Que me caería mal Me caería mal Y siento que Pasa por muchos Uy Empujarito Siento que pasa como Por momentos Muy De mucha victimización Lo entiendo Por su historia Pero es como algo Que me cae Como mal Del personaje Quitando Lo que le pasa Dentro del overlook Estoy hablando De las cosas Que le pasaron Antes y todo Eso Porque obviamente El overlook Hace un Cambio de switch En su mente O sea Prácticamente Lo vuelve loco Me gusta que al final Hayan puesto Quizás esto Un pequeño spoiler Pero me gusta Que al final Hayan puesto Un último Destello de humanidad En el personaje De Jack Eso me gustó mucho Y siento que Le dio el toque Emotivo Al final A pesar de Todo lo ya emotivo Que era Y todo lo que estaba Sucediendo Con los personajes Siento que eso Como que fue Para mi El toque así Como que Maravilloso Maravilloso Y ¿Qué más? Miren Si Esto en verdad Lo acabo de leer Hace como Hace Un día O dos Ditas Y Quise hacer esto Como que Generalmente Hago notitas Cuando hago Este tipo De cosas Pero ahora Simplemente Voy a entrar A hablar Porque si no No lo voy a hacer Nunca Porque aparte No sé Como que Siento que No había Querido hacer Reseñas Porque Siento que Soy tan Subjetiva Para estas Cosas Y no sé Si eso Ayuda Creo que Está bien Porque es Como mi opinión Respecto al libro Así que Ya Así que Eso Seguramente Ahora se me quedan Como muchas Cosas En la cabeza Que después Me voy a cortar Y va a ser Como que Ah ¿Por qué no Dije eso O lo otro No sé Qué Pero Igual la idea Era que este Video fuera cortito Y ya llevo Más de 5 minutos Así que Eso ¿Por qué merece La pena Leer este libro? Miren Les voy a decir Por Dani Por Halloran Por el Overlook Es que El Overlook Lo es todo Y Debo admitir Que leí este libro Un poco apurada Porque quería leer Doctor Sueño Pero ahora Empecé a leer Doctor Sueño Pero creo que Mire Con lo poco Que llevo Llevo así Como 40 páginas Siento que No me va a gustar Tanto Como El Resplandor Este Yo creo que Le pondría Así como 4,5 estrellas No le pondría A las 5,5 Porque igual Hubieron parte De las que Sí Se me hizo Un poquito Más Denso Por todas Las descripciones Eso sí Que Insisto Eran súper Necesarios Pero personalmente A mí Cuando Dan muchas cosas De contexto Claro Me pierdo Un poco La lectura Pero En este Siento que Está totalmente Justificado Dar todos Los detalles Que se dan Respecto Del Hotel Del lugar De los personajes Etcétera Etcétera Así que Eso No sé si ya lo dije Pero léanlo Por Dani Por Hagran Por el Overlock Así que Recomendadísimo Cuéntenme Ustedes Qué Les pareció Si ya lo leyeron O si no lo han leído Los que ya lo leyeron Cuéntenme su opinión Si les gustó Si no les gustó A mí me gustó Mucho Y Los que no lo han leído Léanlo Y los que ya se hayan leído Doctor Sueño Denme una opinión Sin spoilers Por favor Porque Hasta este momento Estoy así como que Ya Pero Eso Ah La última cosita Que voy a decir Al respecto Que me gusta Cuando los libros Tienen esos Epílogos Como entre comillas De final feliz O que te Explican un poco Más de los personajes No me gusta Cuando terminan Haciendo Y ya como que Que hay ahí Así que Eso Dejenme sus comentarios Abajo Espero que les haya gustado La reseña Porque Quiero hacer más De hecho Podría ser una mensual Quizá No sé si De todos los libros Que me lea al mes Pero Ay no sé Dejenme los comentarios Que tengan un bonito día Y eso Chao Ch bloc Tampone Tampone Much飸 Tampone Tampone Tampone